A este tercer drafteo para Solar y Gamma, vamos allá baneándose el FECA y el Celatrop, yo creo que los primeros baneos de Gamma son bastante lógicos, el Celatrop y el Chelor, de momento empiezan baneando FECA, y veremos cuál es el siguiente pick, recordemos que vamos 2-0 perdiendo contra el equipo francés, y ahora vamos a ver si somos capaces al menos de llevarnos una pequeña victoria, que sea el 2-1 para ponerle las cosas un poco más difíciles al equipo francés, al menos que no se confíen. Ojito, se están pensando mucho el baneo, eh, banean Forja Lanza, banean Forja Lanza, banean y dejan Chelor abierto, Chelor y Zona Dios a modas abierto, uy, 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 espérate, espérate un segundo, es curioso ver como Solari hace una de te juego esto, otra de te lo baneo, en la anterior han hecho lo mismo, ahora no quieren que el equipo de Gamma pueda hacer la misma con el Forja Lanza y dicen pues lo baneo. ¿Qué? Y pasan a piquear ese Zobal y Panda por parte de Gamma. Mapa corto, eh, me gusta. Bru, brú, 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 brú. A ver, vienen baneos, vale, 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 vienen baneos y lógicamente el Chelor se va a banear, pero... No me está gustando nada esto, eh. El mapa corto, el impacto del Chelor no lo han visto tan relevante. No lo sé, oro. Bueno, a ver, faltan las incurables en ambos equipos. Banean Yopu, le toca banear a Gamma, difícil decisión, eh, sabiendo que ahora piquean ellos también. Y les queda solo un baneo a Solari. Banean Hiper, Chelor abierto, banea Solari. Ese Chelor me da un miedo que flipas, tío. Y más con un Zobal en el equipo. No, más con Natsudoku en el equipo, es el de Solari. Madre de Dios. Si no banean Chelor ahora, es porque van a pillar Chelor, estoy segurísimo. A menos que lo pille Gamma. No sé si algún jugador de Chelor en Gamma, pero esto pues puede ser muy peligroso. Banean Steamer, pique a Gamma, dime que los amodas, tío. Panda Osa, no lo veo mal. Un Zurka otra vez abierto. De momento Gamma no tiene incurables. Vamos a ver el piqueo de Gamma. Este piqueo es muy importante, tío. Yo creo que Zurkarak en manos de Gamma es no solo un buen pique, sino que además es quitarle el Zurka a Warportal, que lo ha llevado, en mi opinión, excelente. Por favor, piensa Gamma. Vamos. ¡YES! El terror. Llega ahora. Segundo pique de Solari. Chelor abierto. Osa, modas abierto. Yujinaka abierto. Vamos a ver. 15 segundos. No quiero ni mirar, tío. No quiero ni mirar. No quiero escuchar el clink. Vamos a ver. 3, 2, 1. Uf. Uginak. Uginak para cubrir las incurables. Solari que está planteando la partida que jugó contra Somnium. Básicamente Zobal Tanque, Uginak y otro personaje que permite rushear. Banea Solari. Tenemos Chelor disponible, tenemos Osamodas disponible. Osamodas no me parece un mal recurso, pero creo que por parte de Gamma faltará un poco de daño. A no ser que ese panda vaya de fuerza. Banean Chelor ellos mismos, tío. ¡Guau! Y le toca banear a Gamma. Escúchame. Zobal Ugi Osa es un peligro mortal. Vemos que lo banean, pero si deshechiza las incurables, deshechiza los escudos también. Pero bueno, Gamma decide banearlo. No sé yo si ha sido el ban más acertado. Yo creo que aquí Solari va a acabar rusheando con, pues, Ultima. Con SRAM. Incluso SRAM probablemente, pero... No sé yo si es Maba para ello, eh. Que se dejen de Nutrofs. ¡No me jodas, tío! ¡Otra vez no! ¡No puede ser! ¡Otra vez el Eno! ¿Y ahora qué, bro? Cilones, curas... Bueno, vamos a ver cómo respondemos. Un Tima, tío. Métele todo al Tima. No veo mal pick un Tima. Lo que pasa que si no se sienten cómodos, es un pick que... No sé yo hasta qué punto le pueden sacar provecho. ¡Vale! ¡Drof, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos estado a punto de ganar antes con el SRAM, tío! ¡Hemos estado a punto! ¡Está bien! ¡Es un buen pick! Sí, además es un buen freno de mano, ¿no? Contra un Zobal, Kinnak, que te rushean. Es como decir... Bueno, bueno, calma, que yo tiro mi bruma y ya luego nos vemos. Bien, bien, bien. ¿De acuerdo, chavales? Poco más a comentar, ya sabéis cómo va esto. Detenemos grabación y para adelante con la pelea. ¡Let's go! Este es el tercer combate entre Solari y Gamma. Tenemos a Infa jugando con Pandagua. SRAM jugado por Lichelpi. Y Majo jugado con Zurkarak. Contra Ragazzo con Ojinak. Warporter con Zobal, aparentemente de críticos. Agi y Anutrov, Kouks. De nuevo. Vamos a ver. Anutrov siempre libre. El audio de la hinchada todavía, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Ahora lo quito. Bueno, vamos ahí con ese Zobal de Agi críticos. Que ya comentamos que estaba siendo un muy buen pick. Y voy a entrar porque estoy viéndolo desde tu stream. No estoy ni en la partida. Vamos, vamos, vamos. Empieza Majo, ¿eh? Tiene posibilidad de darle un poquito ahí a las... A Máscara. Qué bueno. A la raspadora. Eso. Lleando atrás. Pelito. Penzado. Ojinak de Agua por parte de Ragazzo. Luego tenemos este Zurkarak con escudo y Lizaer, curiosamente, por parte de Majo. Sí. También tenemos un Pandita con buena resistente. La esfera de fuerza. De fuego, perdón. Por lo demás, este Inte clásico del Panda. Y por último, este SRAM de... Tengo miedo. Tengo miedo. Aceleración. Puede ser SRAM de fuerza. Aceleración. SRAM de fuerza. Con Lizaer. Pues me encantaría ver un Gran Carrusel, tío. Y es un mapa que permite hacerlo. Y con una bruma, ojo. Canutrof por banda derecha. Sí. Vamos a ver qué tal responde aquí el equipo de Gama, porque el equipo de Solari ya está planteando, pues eso, ¿no? La Coraza más el Morral. Básicamente están diciendo que aquí no muere nadie. Y un Pusheo super crema por parte del Eugenia que en turno a uno que va con Morral animado. También lleva Coraza del Zobal y 12 PAs, tío. 10 daños distancia, 1 de alcance y 4 PMs. Aparte de un Cilón, también de Lenutrof. Fíjate cómo están las cosas. Fíjate cómo están las rojas. Las rojas, tío. La roja. ¿Cómo está la roja? ¿Cómo está la roja, nene? A ver Lichelpi si se va a quedar ahí. Lichelpi caminando. Nada fácil. El Funesta deriva Funesta y Miserable. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Un Carrusé. Él estaría guay, ¿eh? Bueno, esa Funesta. Para no ser empujado en la segunda Funesta. Otra Funesta. Otra deriva atrás. Bueno. Y ahí llega ese Euginac que turno uno, imagino, va a ir a por ese Zurka. Lo tenemos. Lo tenemos. Y de momento algo vendido el perro, ¿eh? Que sí, que lógicamente va con difracción y va con escudos y tal. Pero bueno. Muy bien esa trampa miserable, aunque bueno, al final entra la gangrene en la vértebra, pero muy efectiva esa trampa miserable para que Lichelpi no pudiera retirar por completo al Zurka contra la pared y que le pudiera llegar tanto el Zobal como el Enu. Fíjate esa deshonra del panda para quitar esas incurables rápidamente, ¿eh? Sí, sí, eso es recurso principal. Vamos a la quinta de las incurables, rápido el deshechizo para poder gestionarlas bien. Y a Euginac también, fíjate. Y levantando al Zurka, en caso de que le sigan pegando por llevar esas incurables. Muy bien esa cascada para atrasar al Zurka acá atrás. Y quedarse delante del panda tanqueando, que escúchame. Lástima que lleve 28 resis a Aji el panda, porque el Zobal lógicamente va a ir de Aji. Pero las otras resistencias, muy bien puestas, ¿eh? Y 4.700 de vida a ese panda. Y no tienen más incurables que la gangrena de Euginac, una vez más. Ojito. Sí, eso es verdad. Ahí de nuevo el equipo de Solario y pecando un poco de pocas incos, pero bueno. A lo mejor suficientes. Vamos a ver cómo desarrolla el turno 2 del Zobal. Warportail. En la otra punta del mapa, prácticamente. En línea de este panda y de este ram. Teniendo esas picadas, ¿no? Que pegan desde súper lejos, ahí está. Y pegan durísimo, además, ¿eh? Por suerte no retira PA. Ah, sí, sí, sí. Ese se pega muy fuerte. Y otra. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esos críticos como entran. Madre de Dios, tío. Y no lo lleva con Cuatriforio, ¿eh? Fíjate. No, no. Directamente con Starark, mira. Y así los críticos haciendo trabajo. Caraca, en 4.100 de vida a más. Vamos para adelante, chavales. Está comprobando y tampoco lo lleva con Dolceza, ¿eh? Simplemente daños distancia y al pie, al cuello. Craps. Les va a tocar ahí unas cuantas incurables. Rueda de la fortuna, 8 PAs. Muy bien. Y doble miauch y para atrás. Bueno, algo vendido. Tiene línea de visión el Enutrof con el Zurkarak en esa línea recta. Pero es probable que la aproveche, ¿eh? Es probable una vivacidad ahí a la máscara o algo para moverse. Empujarla un poquito. Y con 14 PAs. Viva ciudad. Con el Panda Huasta. Avanzando un PM más. Carga ébano. Cuerpo a cuerpo. Una palita. Y tiene la línea recta para darle al Zurkarak. Que no me está gustando un pelo esto. Está. Buah. También de agilidad. Con debilitación. Retirando PAs tanto el Fobal como el Enutrof. Esto puede ser bastante molesto. Dios. Bueno. A ver. Va el Erdama ahora. Buena lectura por parte de... Buena lectura por parte de Solari entrando de agilidad. Porque aquí vemos que las resistencias a Angi son las más descuidadas por parte del equipo de Gama. Vamos allá. Vamos allá. Que el Itchelpi se lo está pensando mucho. Está indesplazable el perro. Cosa común. Una buena liberación para alejar al Zurkarak y placar al Panda con el Uji. El cual no es el Focus. Lógicamente. 30 de incurables. Extra Luginac. Ahora mismo tenemos al perro con 56 de incurables. Y una bruma algo mal tirada creo yo. Pero bueno. Es la que hay. Es la que hay. Sí. Esa bruma duele verla ahí perdiendo literalmente la mitad del hechizo. Epa. Luna nueva. Se deshechiza todas las incurables que le habían metido hasta ahora. Y hora de buscar. Hora de rastrear. 20% daños finales para el perro. 8 PAs. 3 PAs. Me sabe mal ser pesimista. Pero ahora mismo es el Zurkarak. Está en la jodida. Está en una situación muy mala. Con una vértebra. De nuevo encontrado. Otra vez las incurables. Angrena. Majo. Con otros 30% de incurables. Y otro hueso con tueta. Menos mal que no ha entrado una vértebra. Va el panda ahora. Tiene una Luginac delante. El Zobal que ya te digo yo va a jugar toda la cancha a su gusto. Y el Neutrov que bueno. A molestar. A curar un poco. Un poco más. Y el daño que puede haberse encontrado en esas líneas rectas. Y ya estaría. Qué buen daño el panda también. Entrando la bruma. Y con 9 PAs restantes. Que estoy viendo un poseído por ahí. Una palma explosiva. Poseído al Zurkar. No. No estaría mal. 2.000. Casi. Bueno. 1.200 de vida para curar. 4 PAs aún. Otro Karchan. Pasa turno. Y no sé si le ha dado tiempo a caminar. Majo lógicamente está levantado. Y está en esa diagonal seguramente. War Portile. 13 PAs y 6 PAs. Que no creo que se plantee mucho el buscar a los enemigos. Seguramente ya sepa dónde están. Pero bueno. El Focus. Únicamente ya no es el Zobal. O sea el Zobal. El gato. Está levantado por el panda. Tortoruga para el Ujinak. Y 10 PAs aún. Libremente. Caminando por el mapa. Otra desbandada. War Portile. Que juega el turno con 8 PAs aún. 6 PAs. Posiciona. Y supongo que doble picada. Y no perdona. Agular en zona. Lichelpi. Agular en zona para reducir colas. Para la armada. Y no ha encontrado al... No lo ha encontrado. No, no, no. No lo ha encontrado. Ahí entra esa vértebra. Además de ese veneno de Aje. 6 cientos y pico de daños. Y entra el contragolpe. No, no, no. Wow. Esa oscura está bien. 816 crítico. Nada mal. Muy bien. Buen aguante ahí de Majo. Por el Fulcarag. Y más incurables para el perro. Que ya no se van a desechizar. Mira. Echa almohadilla. El Fulcar. Estoy deseando ver una buena pulsión de chakra, eh. Del SRAM, tío. No sé yo si el SRAM. A ver. Contando que va con escudo y Lizael. No sé yo si ha entrado con ese hechizo, eh. Es más, estoy intentando buscar la variante en alguno de los aliados. A ver si no estoy atento y se la ha dado ya. El Enutrof que buscó a los enemigos. Podría darse, podría darse. Encontró a Lichelpi con esa llamilla. Pero Lichelpi no es el Focus. Es el SRAM, básicamente. Pero corrupción. A Lichelpi. Bueno, mejor que nada. Este Enutrof les está haciendo muchísimo daño, eh. A la compo de gama. Sí, tío. Tanto en la partida anterior como en esta. La corrupción, la verdad es que en Grupal es un recurso criminal. Y ahí encuentran a Infa. Encontró a Infa. Lanzamiento de monedas. Y debilitación que no encuentra nadie. Encontraron al Panda que está cargando al Zobal. Al, joder. Al Zurka. Vamos a ver qué tipo de turno enfoca Lichelpi con ese SRAM. Que recordemos está corrupto. Ahí alejando un poco al Zobal. Sí, a ver. Está invulnerable. Puede jugársela, ¿no? Puede salir de la bruma. Puede molestar un poco. Un clon ahí también para... Bueno, al fin y al cabo. Buena equivocación por parte de Lichelpi para alejar a Luginac. Olé. El cual no lo va a tener fácil para... Para venir directamente a por ese Zurka. Muy bien, oye. Muy bien, me ha gustado. Y bueno, Lichelpi que se queda en una casilla que sabe ahora mismo el equipo de gama. Pero recordemos que está corrupto con un Jalpes. No hay mucho peligro. No. A ver, Luginac tiene posibilidad de llegar, yo creo que con un radio. Me preocupa el veneno de la Nudrof de la retira de PA combinado con el... Con la retira de PA del Zobal de Agil. El picado, sí, tío. Eso es un desgaste brutal, eh. Sí, la verdad es que es un desgaste que ya no solo te trena a PA, te deja seco. Uy, secúbito. Ha encontrado a Majo, bro. No me lo creo, tío. Tres PA aún, eh. Y ladrido. Por descarte al final lo han encontrado. Dios mío, tío. Esa bruma que está ahí puesta, pues... No, fatal. Con calzador, ¿no? Es lo que hay. Fatal. Iba el panda ahora. Un martillirco para curar a Majo no lo vería mal, eh. Desalojo. Sale de la bruma el panda. Saltando por encima de Lichelpi. Y 10 PA. 4 PMs. Los consume todos de golpe, sacando ese tonel del Pilipi, portándole, ganando esa potencia. Lanza hacia adelante. El Enutrof, que ya no tiene la repartición de daños con el Morral. Y buena elección de Focus, Enutrof, en 3200 de vida. Pero va a jugar el Zobal. Es turno 4. Y me arriesgaría a decir que tiene coraza de nuevo. Para dársela a Enutrof. Lo placan un poquito con el Wasta. Vamos a ver cómo sale de esa posición. Warporter con 14 PA y 5 PMs. Creo que no tiene que ser ningún tipo de problema para él solucionar eso. Y terminar con una buena coraza al Enutrof. Menos. O no. Puede que Tortoruga, ¿no? Por ahora puede estar gestionando recursos. Todo lo que lleva ya con este mapa al ser de distancia. Con lo cual supongo que veremos algún escudo. Ahí está. Escudo crítico. Escudo fácil. También el hecho de que este Zobal vaya de críticos. Esos escudos se notan, ¿eh? Esos escudos. Esa diferencia entre 600 y 700 de la Tortoruga. 700 y 840 del escudo. Quieras que no. Cuando sale crítico. Recompensa mucho, ¿eh? Sí. Y de nuevo el turno para Majo, el cual está en la bruma. Tiene visión para el Enutrof, pero es que tiene que salir para pegar. Unas armadillas hacia atrás. Buen daño. Vale. Vale. 0 TEAS, 4 PMs, no sé dónde acaba. A ver si con suerte el equipo de Solaris se hace un poco el lío. Toca esconderse un poquito. Y no consigue encontrar a ese Zulka. Bien, ha jugado bien sus PMs. Bien Majo. Sigo opinando que aún y ser lo más obvio, lo más eficiente es ir hacia la derecha, básicamente porque tienes lejos al Ukinak y al Zobal. Si te vas de listo, te vas para la izquierda y te encuentran igual, estás muerto. Con lo cual yo me jugaría el cuello a que ahora mismo está en la casilla de más a la derecha de la bruma y yo al menos hubiera hecho eso. 14 PA es el Nutrof. Por muy obvio que parezca. 14 PA es el Nutrof y 70% de turno consumido. Moneda asonante. Escogen al Panda como Focus. Debilitación. Menos un PA. Morral. No. Morral no. Arcon animado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 419 y 419. Se pone en 4000 de vida. Sale el SRAM de la bruma. Sale la bruma. Y trampa de deriva. Trampa miserable. Moviendo un poco raro. Responden al Panda muy bien. Cambiando al Panda, sacándolo de peligro. Y pegándole a ese... Un turno un poco lento, pero bueno, oye, efectivo. Saltan esos 200 del Dorigami. Y el doble de Lichelpi que entiendo irá recto hacia el Zobal si quiere placarlo de alguna manera. O directamente... Cubrir. Ah, pues... A cubrir, a cubrir. Se cubre directamente con el final para que no le pueda... Me parece bien. Recordamos, chavales, que cabe la posibilidad, y Dios no quiera, de que este sea el último combate de un equipo hispano en este torneo. Si ganamos, tendremos la posibilidad de seguir intentando llegar a semifinales, pero... Puede ser que no. Si no, ya lo veremos. De momento está jugando Ragazzo con ese doble cúbito a Azurka y se le queda placado en cuerpo a cuerpo. Y va el Panda, que fácilmente tiene la solución, deshechizando a Majo, el cual aún mantiene el 30% de incurables. Comilona. Vale. Marcham. Esos 50 más 75 de potencia al Panda. Bueno, bien. Ok. 5 PAs aún, para seguir pegando un poquito al... Al Uginac. Muy bien. 3 PAs aún que te quedan. Comilona. 3 PAs. Vamos, Infa. Se te va... Uy. Bueno, Yamilla. Bien, 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 bien. Bien. Está bien, tío. No pueden desplazar al Panda porque tiene al Uginac, al Tonel y él mismo, por lo que va a estar bastante complicado para el equipo de Solar y poder desplazar al Panda. Y por ende, que el Zurkarak caiga al suelo y sea el foco de nuevo. Por tanto, aquí el único que puede recibir un daño importante sería el Panda, ya que antes le estaban pegando tan bien. No tiene incurables, esto es lo bueno. El Erran de momento está pasando algo desapercibido, cosa que realmente no me extraña, ya que no está siendo una amenaza importante a tener en cuenta ahora por ahora. Pero sí que recordemos que en el turno siguiente... Perdona que te interrumpa, eh. Dime, dime. No estoy seguro de si esa tibia ahora mismo al Panda haría que bajara al Zurkarak porque la tibia también afecta al Tonel. Lo veremos ahora. De todos modos, ese daño del Zobal... No, no, no. Inmortal. O sea, es mortal. 410 más el veneno de la Nutrof. 430 más el veneno de la Nutrof de nuevo. Y otra vez una Yamilla. Esto han sido unos mil y pico de daño, eh. Mucho, mucho, tío. Mucho daño. Infa en 2500 de vida. Ahí va el Zurkar ahora. Lástima que se tiene que bajar si quiere pegar. Pero bueno, de momento incurables. De momento más incurables. ¡Y se baja ahora! Me quedo loco. No entiendo por qué ha pegado y luego se baja, bro. Ah, bueno. No pasa nada, eh, Adri. Se acumulan igualmente. Vértigo lo sigue teniendo igual. Se baje o no, le sigue pegando lo mismo, eh. Así es. Ahí vemos a la Nutrof que no se lo piensa. Avanza hacia adelante. Porque avanzar hacia detrás es un poco complicado. Pues sí. Y vamos a ver qué hace. Pero esto pinta feo. Pinta feo porque ese daño del Zobal. Sigo flipando con esta dinámica de venenos de la Nutrof con la retira de PA del Zobal, eh. Sabían que era complicado jugar un mapa con tantos muros y decidieron pegar a través de las paredes con venenos. Otro ébano de ají para el Zurka que se bajó. Grasso error. Y que le toca el SRAM. Veremos. Veremos este SRAM que hace. De momento el Focus sigue siendo Lugi pero es que... Incurable es ahora de 20% a la Nutrof. Se han repartiendo mucho el Focus, tío. Sí, han visto que el Focus al Uginak no era lo más efectivo porque evidentemente este Uginak va tanque para eso, ¿no? Para aguantar bien. A la perfilia de 735. Bien. Buen daño. Vale. Not bad. Ok. Es un buen daño. Veremos si es suficiente pero... Bueno. Por ahora trampa es perdonante que supongo activará ese doble. Ahí está. Y se lo detona. Y explota. ¡Vale! En Nutrof en 1700 de vida. Sí, sí, es un buen turno. Aquí ahora el equipo de Solari tiene que proteger a ese Anutrof. Como podemos ver con esa afección. Recordemos que el Zobal ahora va a tener la coraza disponible. Y en el siguiente turno volverá a tener el Anutrof Morral. Dios mío, ese Pelaje Protector, tío. Holy shit. Sí, sí, Pelaje Protector con la broma es como un mini contragolpe. Vale que si lo empujan te deshechiza uno de los dos escudos, pero... Me sigue pareciendo una burrada. Dios mío. Gangrena y vértebra. Y de nuevo una vértebra y jugamos a... ¿A qué no tienen prisa? El equipo de Solari no tiene prisa. Lo que tiene son recursos. Recursos y un sustain como caballos, vamos. Exactamente. Archamp anda otra vez en CAC. Con el Focus del Anutrof bastante cuajado, por lo menos. Palma explosiva. Otra palma explosiva en CAC. Cuatro P. Bueno, recordemos que no importa que esté en CAC porque va con esfera de fuego, pero aún y así sigue siendo crítico ver cómo ahí llega la estabilidad. Vale, vale. Sí, pero es que los venenos van a entrar igual, tío. Sí, sí, así es. Así están jugando, con vértebra y con eso, para que luego el daño le siga entrando. Se junta un poquito también a los enemigos, pero en el caso de que el Fobal quiera pegar un Agular o lo que sea, pues también daña a ellos, pero poco más. Guard Porter que juega ahora aplacado con ese Panda Wasta, tirando desbandado a la mano izquierda, 6PM aún, 12 DPAs. Tienen líneas rectales RAM, dudo que cambie de Focus. El Panda también está algo tocado, con 28% resist aire, cosa que le interesa. De hecho, el Panda también tiene la moneda asonante del Anutrof activada. No sé por qué no ha tirado desbandado hacia el otro lado. Un par de picados habría sido también un daño bueno para el Panda, no sé. No sé si lo ha hecho con la intención de llegar a Coraza, pero parece ser que... Sí, así es, para Coraza. Es Coraza, ¿verdad? Bueno, bueno... Es para ni que no se arregla, lo más mínimo. Coraza que no sale crítica, pero ni así esto es criminal. Dios mío, esas vértebras, tío. Sí, sí, van haciendo trabajo, eh. Las vértebras más el veneno de Agi va haciendo trabajo. Cielo santo, tío. Cielo santo, tío. Bueno, el Zurka que está en vértigo 2 reduce un 50% los daños ocasionados, tío. Estado vértigo 2 reduce los daños, tío. 12 PAs, 5 PN, se le pasa el turno a Majo. Majo no es de aguantar todo el turno atrás. Ojito porque puede haber quebradero de cabeza. Seguimos rotando ahí. ¿Soy yo? ¿Se le ha pasado el turno? No, no, no. Ha jugado bien, ha jugado bien. No, ha mirado todos los hechizos de golpe. Bueno. En un drop full incus, pero poco daño. Y va ahora el enu, el cual no puede mover al panda, pero tampoco está aplacado. Tiene chance para salir de ahí. Cuando a distancia con ese Stalarmis no le interesa pegar en cac. Otro Morral Animado para cubrirse de los daños que le pueda pegar el SRAM que juega después de él. Palas animadas. Seguimos aún motivando más a la pala que lo va a mandar a Cancún al SRAM para que no lo quieran ver ni en pintura cerquita de ellos. Y vuelta a empezar. Y la pala adelante, por si fuera poco. Madre mía. Y el SRAM abajo. ¿Cuánto juego está teniendo Solari con este anu, no les importa tener que rushear, no les importa jugar desde lejos. Simplemente Morral Animado, corrupción, son recursos muy válidos. De mucho valor en este tipo de partida. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con FNEA y con Corrup, Manu, que me dijeron, hace muchos años de esto, pero cuando le digo muchos años es muchos años. Y me dijeron, mira Metal, no me llamaba ni Metal, pero me dijeron, oye tal. Que sepas una cosa, el enutrof en PvP únicamente lo va a saber jugar de dos formas. O muy mal o muy bien. Y Manu, que es el jugador real, o sea, el que lleva la cuenta de Corrup, es uno de los mejores enutrofs de Talcash. Y doy fe porque lo he visto jugar y juega al nivel que está jugando este enutrof. Quiero decir, el enutrof es un personaje con tantas posibilidades en cada turno y con los PAs que tiene, que o puede ser muy malo o puede ser muy bueno. Y lo estamos viendo ahora, tíos. Es como el típico jugador de Sambodas que no sabe optimizar los daños y los PMs contra el típico Sambodas que te hace un turno espectacular, te saca a alguien de apuros, como hemos visto durante esta cateada tanto al equipo de Gama como al equipo de Somnium. Exacto, tío. Se baja ese Zurka, definitivamente, levantan al Ugi al que lo lanzan relativamente lejos. El enutrof yo creo que es un personaje como si fuera un centrocampista en el fútbol, tío. Es un personaje que reparte juego, que en todo momento debería saber lo que tiene que hacer, hasta hacia dónde decantar la partida, en qué momento cancelar a alguien, en qué momento tirarse atrás y cubrir a los aliados, en qué momento hacer fuegos y empezar a colgar balones al área. Y de estos modos tener realmente controlado tanto a tu equipo como al equipo enemigo. Y esto es algo que el enutrof lo está haciendo. Con carnaval o a ese Zurka, ahí tiene unos buenos augulares para pegar en área. O incluso, según este bueno, el veneno disponible. Ahí llega ese veneno, madre de dios, adiós Zurka. Zurka GG. Esto es GG. Esta partida ha sido, no han sabido ni por dónde cogerla. Otro picado y para... Estamos fuera, chavales. Estamos fuera. Muy contundente de Solari. Muy, muy contundente. Una pena. Ya estamos fuera, chavales. Y directamente abandonan. Bueno, bueno. Qué remedio. Partida... Muy dura, ¿no? Por parte de Solari. Hasta que hemos llegado, chavales. Cuartos de final. Único equipo hispano en pie. Gama. Merecidísimo el puesto que ha llegado dentro de la clasificación del torneo. Creo que no tiene nada que envidiar de los demás equipos. Yo creo que lo han jugado estupendamente bien. Por mi parte y por parte también de feudal, supongo. Creo que tienen todo nuestro respeto más reconocido. Y cabe destacar que no es un equipo que realmente esté curtido, ¿no? En estos campos de torneos tan alto, de tan alto nivel, de tanto juego. Y contra titanes franceses que llevan compitiendo a esto años. Así es. Con muchas victorias y con muchos top 1 a las espaldas. Y qué mala suerte haber congeniado... Bueno, no congeniado precisamente, pero... Luchado contra este gran equipo como es Solari. En cuartos de final. Lástima de no haber podido llegar a semifinales, que habría sido algo completamente épico. Pero bueno, yo creo que han hecho lo mejor que han podido. Y qué menos que entrevistarlos ahora en un ratito cuando ellos mismos decidan. Yo no sé lo que opinas tú. Para cerrar el vídeo yo creo que está bien. Y a modo de despedida, entre comillas, ¿no? De estos comentarios que hasta aquí ha llegado el equipo hispano, que ha llegado más lejos. Un placer. Un placer por mi parte. Yo me lo he pasado muy bien. Esto ha sido una experiencia muy divertida. Custa ver este tipo de nivel de competitivo. Los chavales ya han estado aquí dándolo todo desde los principios de las peleas de todos los equipos. Hasta luego cuando nos centramos en Somnium y ahora hemos terminado con Kama. Ha sido un camino divertido. Y bueno, qué decir aparte de que sí, que Solari juega a un nivel espectacular. Que esperemos que lleguen a ganar esto porque se lo merecen, en mi opinión. Pero bien, bien, bien. Comentario divertido. Buen tiempo aquí con la gente. Buenas partidas. ¿Qué más se puede pedir, no? Poco más se puede pedir. Yo creo que... Bueno, ser consciente del nivel que estamos afrentando en estos torneos así. Y sobre todo mirar de ahora en adelante, tío. Los siguientes torneos que puedan haber. Sobre todo conformar un buen equipo sólido. Con confianza y que los compañeros se entiendan entre ellos. Sobre todo la confianza hace mucho. Y la fluidez en la que ellos se comunican. Y pueden llegar a compaginar en un combate. Pues hace mucho, la verdad. Y eso son horas, horas, horas y horas. A lo mejor no todo el mundo tiene. Entonces esto también son cosas a tener en cuenta. Y que no todo el mundo vive por y para este juego. Así es. Como así son otros equipos franceses que, lógicamente, viven por y para esto. Pues se nota la gran diferencia de horas invertidas en mejorar. Y sobre todo en, bueno, en ese ansia, ¿no? De querer ser los mejores siempre. Y con esa actitud de competitividad tan grande que desde bien tempranas etapas hemos estado viendo en este torneo. Y seguramente las seguiremos viendo en los próximos torneos. Pero bueno. Supongo que aquí ni pinchamos ni cortamos. Es el pan de cada día en este juego. Y acabo. Así que nada, chavales. Detenemos la grabación. Bueno, hasta aquí hemos llegado como equipo hispano. No creo que siga con los vídeos en YouTube de cómo avanza la clasificación. Pero sí que a lo mejor algún streaming cae sobre cómo avanza en las siguientes etapas del torneo. Muchísimas gracias a todos los chavales que habéis estado apoyando esta serie, ¿no? De comentaristas de la KTA, de la DOFUS World Cup. Seguramente cuando inicie los nuevos torneos seguiremos aquí. Ya he decidido que voy a enfocar mi canal tanto de Twitch como de YouTube a esto. Y no os preocupéis que habrá mucho más contenido con algo más de espacio y de tiempo entre uno y otro. Pero bueno, yo creo que también va bien respirar un poco, descansar. Y que la gente tenga tiempo también para hacer sus cosas. Así que no os preocupéis, chavales, que estaremos aquí fuertes siempre que podamos. Y hasta más ver. Rock and roll del bueno, muchísimas gracias. Y GG. Rock and roll del bueno, muchísimas gracias.